Ya mi Cuba está de fiesta Son los bailes de mi Cuba Oye, oye, los bongoes Las maracas suenan ya Llegaron los bailadores Porque la fiesta va a empezar Esa es mi Cuba bella Ya mi Cuba está de fiesta Y todos quieren bailar Pero la negra tomasa Que solo quiere cha, cha, cha Y es por eso que no bailas Neguita tú eres cubana Y yo sé cómo le das A tu linda cinturita Cuando tú bailas cha, cha, cha Son los bailes de mi Cuba Oye, oye, los bongoes Las maracas suenan ya Llegaron los bailadores Porque la fiesta va a empezar Esa es mi Cuba bella Tomasa no quiere bailar ¿Por qué no baila, Tomasa? Tomasa no quiere bailar ¿Por qué no baila, Tomasa? Tomasa no quiere bailar ¿Por qué no baila, Tomasa? Tomasa no quiere bailar ¿Por qué no baila, Tomasa? Tomasa no quiere bailar ¿Por qué no baila, Tomasa? Tomasa no baila, Tomasa no baila 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 Porque no baila, no lo pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video